Siempre un problema de diagnóstico. Cuando se hace un diagnóstico errado, pues las soluciones son erradas. Y es que se insiste, y esto yo ya lo viví, en decir, es que el gobierno es ineficiente y es malo. Y no. Usted ahora va a defender al gobierno que considera que es muy bueno y eficiente. Son muy buenos y eficientes desarrollando el plan que ellos desean desarrollar. O sea, esto no es una tropelía, esto es parte de lo que ellos aspiran. Ellos aspiran que el español sea cada día más pobre, que haya más gente que vaya a eso que aún no han podido pagar, que se llama ingreso mínimo vital, pero que lo van a implementar, que se incrementen las ayudas de todo tipo para que en definitiva la población sea más dependiente y que sea papa-estado. Entonces, no es que Pedro Sánchez se cree la película, es que él es productor, director, guionista. Bueno, y es el títere también de unos cuantos que fue a darle la mano allá en Davos, que son en buena medida parte de los que le han dicho a él, tú eres nuestro peluche para llevar adelante ese plan, ese proyecto en España. Entonces, yo podría decir que yo soy millonario discontinuo. A veces he tenido y ahora no tengo. Entonces, soy millonario discontinuo. Y entonces esto suena cachondeo, pero es que a los oídos de las personas que ven el telediario en los canales subvencionados y que ocupan el mayor espacio de consumo en las televisoras, que luego se convierte en piedra de molino en redes sociales, esa gente no utiliza esta, o sea, justifica lo... 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 Lo...